El Senado aprueba proyecto de ley de techo de deuda y lo envía a Biden para que se convierta en ley. El Senado aprobó el jueves por la noche un proyecto de ley bipartidista para elevar el techo de la deuda y frenar el gasto del gobierno federal, y la legislación fue enviada al presidente Joe Biden para que la promulgue a tiempo y se evite un incumplimiento de pagos del gobierno de Estados Unidos, que nunca ha ocurrido. La votación en el Senado sobre el proyecto de ley llamado Ley de Responsabilidad Fiscal del 2023 fue 63-36. El proyecto de ley incluye nuevos límites de gasto a cambio de aumentar el techo de endeudamiento durante dos años. El acuerdo fue aprobado por la Cámara de Representantes el miércoles por la noche y ahora está en camino de entrar en vigencia el lunes, en la fecha en que se preveía que el gobierno ya no podría pagar todas sus facturas sin tener que pedir más dinero prestado. Los senadores se apresuraron a votar antes del fin de semana, incluso cuando un puñado de legisladores frustrados presionaron para votar enmiendas que amenazaban con retrasar el proceso y no fueron aceptadas, porque discutirlas y votarlas en el Senado habría hecho que la aprobación de la medida se pasara de la fecha al límite indicada por el Tesoro. El acuerdo fue negociado por el presidente Joe Biden, un demócrata y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, un republicano, después de un largo punto muerto y unas pocas semanas frenéticas de negociaciones mientras Estados Unidos se acercaba al precipicio. El presidente Joe Biden se dirigirá a la nación sobre el proyecto de ley a las 7 de la noche del viernes, hora del este. Estados Unidos puede respirar aliviado porque en este proceso estamos evitando el incumplimiento, dijo el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, demócrata de Nueva York. Las consecuencias del incumplimiento serían catastróficas. El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, defendió el proyecto de ley como un paso urgente e importante en la dirección correcta para la salud de nuestra economía y el futuro de nuestro país.